59 años cumplió la Escuela 13 Libertador General San Martín este 7 de abril y hoy festejó toda la comunidad educativa este importante acontecimiento. Allí estuvo Canal 9 y comparte con ustedes este momento. Hoy estamos cumpliendo, estamos cumpliendo digo porque somos parte y formamos parte tanto los alumnos como los docentes de esta hermosa escuela 59 años. Desde 1960 que fue cuando comenzó su labor en distintos edificios porque bueno fue una escuela donde recibía muchos docentes y muchos alumnos y con ese excedente tuvimos que comenzar con nuestra labor. ¿Actualmente qué grados tiene justamente la edificación? Actualmente tenemos de primero a sexto y con una matrícula de 430 alumnos aproximadamente entre docentes y personal auxiliar docente somos unos 30 integrantes más o menos de esta hermosa escuela. Es una hermosa familia, se conocen mucho los docentes de hace muchos años y es un gran trabajo el que realiza. Sí, realmente sí, es muy agradable, muy acogedor para toda nuestra familia, nuestra comunidad educativa, siempre marcando nuestra impronta, contentos de trabajar, hacer nuestra labor como docentes y bueno, somos una escuela elegida, entonces bueno, hoy es un día para festejar entre todos. ¿Los festejos cómo siguen? ¿Habrá más festejos durante la semana? Sí, bueno, hoy durante la tarde también se va a hacer un concurso de talentos, vamos a disfrazarnos, va a haber representaciones, cuentos y durante la mañana, como ustedes pudieron ver, los festejos de los distintos grados tuvo que ver justamente con esto, con halagar a nuestra escuela, nuestra querida escuela, como ven están todos muy contentos, hoy fue un día muy festivo para nosotros. Los objetivos me imagino son seguir trabajando en familia, porque se ve que tienen una linda familia, muchos chicos disfrazados, los docentes participando. Sí, la verdad que sí, todavía nos queda el cumpleaños gigante, donde festejamos el cumpleaños de todos los niños de la escuela, de la primera etapa, y en la segunda etapa, el segundo cumpleaños gigante. Además tenemos la jornada de lectura, que es la anual, que realmente es un despliegue formidable que hacen los padres, así que bueno, preparando esas jornadas que son tan divertidas y donde los chicos disfrutan tanto.